Bienvenidos a mi Wicked World Wicked World ¡Bienvenidos a mi Wicked World y la mayoría de las joyas de los villanos ¡Wow! ¡Incómodo! Y ahora, por primera vez liberarán las joyas de los villanos ¿Liberarán? Así es. Cuando reubicaron a los villanos guardaron sus joyas Para que estuvieran a salvo Y ahora, ahora Don se las devolverá durante el majestuoso joyavileo ¿Nos darán nuestras propias joyas? ¡Qué generosos! ¿Qué? ¡Wow! En todo el reino, ¿quién es la más diferente? Ajá, ¿en serio? ¡Qué bien te ves, cara verde! ¡Ups! Le hice bibidial té ¡Debía ser una sorpresa! ¡Quería darles un cutisterzo! Ah, está bien, Jane. Me veo feroz. Hey, tal vez combine con mi joya. Ah, espera. ¿No se lo dijiste? ¿Nadie se lo dijo? Maléfica ocultó tu joya en un lugar de la isla. La buscaron, pero nunca la han encontrado. No recibirás tu joya mal. Mide centímetros, está en un frasco y mi mamá aún me arruina la vida. Es cierto. Toda esta cuestión empaña nuestra celebración. Bueno, gracias a mi mamá voy a quedar fuera otra vez. Pero, ¿sabes qué? No ganará. Volveré a la isla y encontraré esa joya. Está bien. Entonces iré contigo. No, Evie, no te metas en problemas. Ah, ¿y está bien si lo haces tú? Soy hija de la villana más malvada del mundo, ¿ok? Vivo en problemas. Recuperaré esa joya y nadie, ni siquiera mi madre, va a detenerme.